La Ramona es la más gorda de las mozars de mi pueblo Ramona, te quiero ¿Pero quieres entrar o qué? Me cago en la leche de saltado Te vas para adentro, te vas para adentro ya Me vas a coger frío, ah Te quiero Piernas con dos columnas A nuestro acento de amor fiesta, me haya dado mucha satisfacción ¿Qué cojones ya? Vamos a darle para las fiestas como son de verdad, ¿no? Pues el Navidad 2, ¿qué pasa? Pues que soy un frasco Después de mucho tiempo, estábamos aquí de vuelta Muchos algunos, ya ni me recordaréis Si es que desde aquel especial 1500 suscriptores Lo que ha llovido, madre de Dios, lo que ha llovido Uy, si es que me han salido tantos ernericos nuevos Y todo lo que ha pasado en este tiempo, madre mía Pues nada, en este tiempo han tenido muchas cosas He estado agregando la granja Poniéndome las cosas un poquito en orden Para poder volver con mucha ganas y con más fuerza Y nada, qué mejor momento que las Navidades para poder felicitaros Este momento tan especial que vais a pasar ahí en compañía con vuestras mujercicas Con vuestros amigos, yo que sé Bien acompañados que son los buenos Y nada, deciros eso Que paséis unas felices Navidades, un próspero año nuevo Y esas cosas Que la granja os produzca mucho, la verdad Porque son los buenos Porque si no, mal estamos Pero bueno, que espero que os paséis muy bien Y deciros sobre el frasco, sobre mi serie Que volveré Tiempo de tiempo volveré Ya no sé si volveré con el Parmix Simulator Porque sacamos una versión nueva Pero no me acabo de meter mucho No sé si os irá a eso no bien o no Pero bueno Ahora sí deciros que eso Que las tierras están ahí Y que va a haber un frasco para el rato Y los que no me conozcáis De que es el nuevo el canal este del Razor S Que da noticias O eso cree que da noticias Pues nada Venid de nuevo Y que espero que os guste Os dejaré por ahí vídeos míos a tener Para que os hagáis un familiar Y tenéis un poquito con mi cara ¿Sabes? Para que no me pilléis la serie de sopetón Y nada, lo dicho Intentaré subir vídeos O que si unas partiditas Ahí matando gente O que lo cultiese O que si cosas de esas Que os gustan bastante Así que nada ¡Hala! Que paséis una feliz fiesta Que os llene de orgullo y satisfacción Vuestro ser en sí entero Y nada ¡A pastar, hostia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!